¿Con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Tellez García? Gracias, para referirme a estos hechos. Sonido en el escaño de la senadora Tellez García. Perdón, ¿con qué objeto, senadora? Para referirme a estos hechos, voy a tribuna. Casi no se le escucha, pero si quiere hacer el uso de la palabra sobre el particular, puede hacerlo desde la tribuna hasta por dos minutos. Tiene la palabra la senadora María Lili del Carmen Tellez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, senador Fernández Noroña. Aquí le traigo unos clínex, senador Fernández Noroña, para que pueda llevar su hipersensibilidad acompañado de unos clínex de calidad, porque me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo. Ahora, a los mexicanos y a los senadores tengo algo importante que decirles. No se pueden usar recursos públicos para defender intereses particulares como los del senador Fernández Noroña. La agresión que dice que tuvo, si es que la hubo, no fue al Senado. Y él, usted, no personifica al Senado. Nunca se querella a la institución cuando se increpa a un senador. Solicito formalmente que se informe al Pleno sobre las acciones jurídicas que el Senado ha interpuesto en contra del ciudadano que libremente expresó su repudio al senador Fernández Noroña. El fundamento legal de las denuncias también solicito que nos lo hagan saber y pronto y que expliquen por qué se asume que la conducta o los hechos vulneran el patrimonio, el ejercicio de facultades y la autonomía de este órgano legislativo. Ponga atención, Fernández Noroña, el artículo 51 de la ley orgánica establece que la competencia federal se da siempre y cuando el delito se hubiere cometido en ejercicio de funciones o comodidad de ellas. Por lo cual, le pido regresar a su escaneo. Y usted, Fernández Noroña, no estaba trabajando. Estaba botaneando en una sala VIP del aeropuerto y estaba en un evento partidista con rumbo a Saltillo. Le pido a la senadora concluir su intervención. La denuncia advierto al jurídico del Senado que de probarse que los hechos no sucedieron como el bellaco relató, ellos podrán ser penalmente sancionados por falsedad de declaraciones ante el Ministerio Público Federal. Desde esta, la máxima tribuna del país, le comparto a los ciudadanos y le pido a la senadora María Lili del Carmen Téllez García que respete el tiempo de intervención y concluya su intervención. Que ningún ciudadano mexicano se sienta intimidado por este prepotente que está atrás de mí. Yo quiero solamente informar que el documento que se había presentado era otro documento mucho más fuerte y que en un afán de representar a la pluralidad de esta cámara leí el documento con la idea de que no iba a haber debate y por eso sólo fueron dos minutos de intervención. De cualquier manera, le pido a la secretaría haga el favor de leer el artículo 67 de la ley orgánica. Informo que hay varias senadoras y senadores inscritos. Está la senadora Claudia Edida Maya Mota y el senador Félix Salgao Macedón. Doy lectura, presidente. Número 1. Sí, señor. Artículo 67, numeral 1. El presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico. En él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo. Para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuye en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones. Hasta aquí queda la lectura, presidente. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por dos minutos. Gracias, presidente. Escuché con atención el documento ya deslactosado que nos leyó. Decirle que como compañera política me solidarizo por la agresión que vivió. Quiero decirle que en la política muchas, muchos hemos vivido agresiones. Pero creo que tenemos que aprender a entender que estos son gajes del oficio. Mire, en esta semana el presidente de la República recibió una inadmisible agresión. ¿Y sabe qué dijo en su mañanera? Dijo que no había problema. Porque creo que el presidente, a diferencia de usted, entiende que él no es la víctima de este país. Nosotros los políticos no somos las víctimas, ni usted, ni Loretta, ni el presidente, ni ninguno de los que estamos aquí. Somos más bien los responsables de las tragedias que pasan todos los días. Nuestra solidaridad máxima debe de ser para con el pueblo, para con la gente que todos los días vive de un secuestro, de una extorsión, de un homicidio. Es para ellos, para quienes debemos de destinar nuestro tiempo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad. En ese sentido, yo convoco a que nos enfoquemos a lo que es realmente importante, legislar por el bien y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Es para ellos mi principal solidaridad. Es cuanto, presidente. Tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio hasta por dos minutos. Bueno, nada más para recordarle a quien antecedió en la palabra que Gerardo Fernández Noroña no sólo es un senador, como todos nosotros, sino que él tiene el mandato de todos nosotros para que él nos represente. Él está representando una institución, está representando al Senado de la República. y trátese con respeto. Es Gerardo, don Gerardo Fernández Noroña y se tiene que respetar. Tiene la palabra hasta por dos minutos la senadora Gina Gerardina Campuzano González. Compañeras y compañeros, quiero hacer una relatoría de la violencia dividida por una servidora el día 10 de septiembre en la antigua sede del Senado, cuando tomamos la tribuna como ustedes muchas veces los miembros de la 4T lo han hecho. Exactamente igual. Yo subí a ejercer mis derechos políticos con libertad de expresión y las compañeras senadoras de la 4T me violentaron en ese momento y digitalmente después con memes y burlas y cuentas afines de la 4T. Y aquí quiero hacer un reclamo al presidente de la mesa directiva que se queja de un acto de discriminación y está en su derecho. Lo incongruente es que usted también me violentó cuando lo entrevistan en redes sociales y se burla dando a entender que me lo merezco por subir a tribuna a manifestarme. Por si el presidente de la mesa directiva no se dio cuenta, ahí estaban también sus compañeras de su movimiento, Juanita Guerra y Edith López que con toda intención me jalonearon hasta romper mi blusa exponiendo mi cuerpo como se puede ver en el video que todos ustedes se encargaron de viralizar. Ahora utiliza usted su posición como presidente de la mesa directiva haciéndose la víctima de una polarización que su propio movimiento promueve entre todos los mexicanos. y seamos congruentes. Usted se dice plebeyo, pero los plebeyos, déjeme decirle, no salen de Polanco y de Palacio de Hierro lleno de bolsas de compras y menos están en una sala VIP de los aeropuertos. Le exijo que represente al Senado con dignidad, respeto y honor y a mis violentadoras que paren porque yo me puedo parar aquí y denunciarlas aquí porque puedo hacerlo. Pero el mensaje que están mandando y enviando a millones de mujeres que sufren violencia es que es totalmente normal y válido y que las mujeres tenemos que aguantar. Lo que les informo hoy es que las mujeres ya no vamos a aguantar. Esto se acabó aquí, hoy. Es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Marta Lucía Mícher Camarena. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo a usted lo conozco aproximadamente hace 30 años y soy testiga de su entrega de su lealtad a la patria de su trabajo en favor de la izquierda de su convicción revolucionaria y democrática y no voy a permitir ni vamos a permitir en este grupo parlamentario de Morena que se le falte el respeto no por ser el presidente no por eso porque usted ha sido congruente con sus ideales con sus convicciones con sus principios y ha mantenido aún con diferencias que hemos tenido se ha mantenido siempre en la izquierda. Aquí no venimos a buscar ni premios ni venimos a buscar quiénes me empujaron o quiénes me agredieron. Usted tiene derecho a sentarse donde quiera, a comprar donde quiera porque su sueldo es su vida y usted puede hacer lo que quiera con su dinero. Pero le voy a decir algo. Hoy vamos a aprobar dos leyes fundamentales pero la segunda después de seis años de insultos en la anterior legislatura la segunda reforma que queremos aprobar el día de hoy no vamos a permitir más insultos ni a usted ni a este órgano a este Senado de la República. Le pido por favor que a ninguno de los poderes le demos epítetos adjetivos porque cuando utilizamos adjetivos se acabaron las argumentaciones. Yo le pido a usted que se mantenga firme. Es usted un hombre de principios pero le pido también a todo este Senado especialmente a quienes se mofan y viven burlándose de nosotras de nosotros que le tengan a usted respeto y le tengan respeto este Senado. Usted hizo las cosas bien, usted está en el derecho de defenderse, usted tiene y debe defender la institución del Senado de la República pero no le vamos a permitir a nadie ni que la ofenda a usted ni que vengan aquí durante ocho o diez horas de discusión a ofendernos. Por favor, argumentos y no adjetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero informar a esta asamblea que presenté por la mañana a la Junta de Coordinación Política un documento muy fuerte donde reclamaba que toda la violencia que se está dando es por la aprobación a la reforma al Poder Judicial e inclusive señalaba a quien yo considero que están detrás de esa violencia no sólo quienes la realizan porque en mi caso hubo una violencia física no hubo una manifestación de repudio hubo violencia física a mi persona que es inaceptable. Yo agradezco bueno, primero quiero aquí decirlo la falta de palabra de coordinaciones parlamentarias que frente al retiro de ese documento y la presentación de este sin la parte más controvertida para la oposición para que no se diera debate no se cumplió ni se honró la palabra. Quiero manifestar además mi agradecimiento a quienes han sido solidarios incluido el senador vicecoordinador de Acción Nacional Vargas quien al momento de la agresión me vio de inmediato un mensaje solidario y a todos mis compañeros compañeras de las bancadas de Morena PT Verde que fueron absolutamente solidarios y quiero cerrar este comentario diciendo que más allá de ofensas y agravios a mi persona que no acepto ni tolero defenderé la integridad de cada una de las senadoras y senadores y no permitiré ni que los ofendan ni que los agredan físicamente ni que les falten al respeto de ninguna manera no sólo es mi responsabilidad sino es mi convicción como presidente de la mesa directiva del Senado de la misma manera le ofrezco a la senadora Campuzano revisar su planteamiento porque en ningún momento he hecho una expresión de agravio hacia su persona la cual respeto de manera absoluta y permanente continuamos compañeras y compañeros los integrantes de la mesa directiva suscribimos un pronunciamiento en relación con las declaraciones de un grupo de senadoras estadounidenses antes senadora Campuzano tiene la palabra con qué objeto por hechos pues no hubo una discusión pero en todo caso como yo la como yo la aludí tiene la palabra gracias en una entrevista que le están haciendo usted en redes sociales la cual me tomé el tiempo de estarlo escuchando usted en los comentarios que desgraciadamente hicieron una mujer como la que acaba de ser ahorita una senadora diciéndome que soy su enamorada ahora resulta la violencia en todo su esplendor aquí con ustedes es vergonzoso que representen a las mujeres ustedes pero usted se burló se burló de los comentarios que hicieron de una servidora se estaba riendo y es lo mismo es el que mata la vaca como el que le agarra la pata usted se burló de una servidora de algo que sucedió y que no fue ni de mi agrado ni algo que yo haya buscado porque la violencia la hicieron ellas yo en ningún momento las agredí y usted desgraciadamente como presidente de la mesa directiva no paró no las detuvo y sus comentarios después si es que de veras representa usted aquí al senado debió haber parado en ese momento esos comentarios en contra de una mujer lamento escuchar que usted no lo hizo y usted si quiere respeto y exige respeto respétenos también a nosotros y cuando lo entrevisten si hablan mal de una servidora sea o no de su partido exíjales por el simple hecho de ser su compañera y sobre todo mujer que nos respeten así que discúlpeme que no le pueda yo ser empática con usted cuando usted ha ofendido muchas veces y nunca nos ha defendido es cuanto bueno rechazo categóricamente sus aseveraciones la rechazo categóricamente y lamento que encima justifique una agresión física a mi persona con supuestos que usted está planteando sobre una entrevista que rechazo haya sido en las condiciones que usted plantea porque más aquí está haciéndose una serie de planteamientos sin presentar ninguna prueba al respecto refrendo mi refrendo mi respeto y reconocimiento a usted y a todas las senadoras y senadores de esta legislatura rechazo categóricamente haber tenido un comportamiento burlón o indigno hacia algún senador o senadora y cada quien haga ser responsable de sus actos en la discusión en el pleno y en las acciones que realizan no escuchado a un solo senador de la oposición condenar la toma violenta de esta cámara de senadores la celebraron la alentaron la justificaron y pusieron en peligro a todas las senadoras y senadores de la república son unos irresponsables y se los reclamo con toda firmeza y con toda energía tiene la palabra senadora Juanita con qué objeto Presidente quiero decirles a ustedes compañeras y compañeros senadores que tenemos que con orgullo con respeto y con dignidad representar a quienes nos debemos que son los ciudadanos de México por eso nuestra conducta debe ser intachable apego siempre a la moral y al respeto y quiero decir a las personas que también a ello no pueden mentir mentirle al pueblo de México le digo a la persona que acaba de anunciar mi nombre decirle que pida los videos para en qué momento su servidora agredió a alguien por el contrario en las instalaciones del senador de la república me sustrajeron y me encerraron dentro en la puerta del baño fue eso si es real y presenté la denuncia correspondiente así que cuando hablen hablen con veracidad con apego a la verdad pero sobre todo con respeto al pueblo de México no permitiré que se me calumne no permitiré una mentira pero sobre todo no permitiré una falta de respeto porque no solamente falta el respeto a una persona sino a nuestra representatividad es por ello es por ello que cuando quieran anunciar o denunciar algún hecho tengan pruebas y tengan la calidad moral para anunciarlo y sobre todo denunciarlo yo ya presenté la denuncia y le he de decir claramente si asistí fue únicamente por acompañar a una compañera del grupo parlamentario de Morena y no está en duda nuestro actuar por el contrario estamos siempre representando con dignidad con respeto al pueblo de México que el 2 de junio duélale que le duela ha refrendado esta calidad en que las reformas van porque va la reforma judicial ya es un hecho y va la reforma de la Guardia Nacional pero sobre todo dignificar a nuestros pueblos originarios por eso seguiremos levantando la voz presidente pido respeto a las y los compañeros hablar con la verdad siempre es cuanto muchas gracias senadora Juanita Guerra tiene la palabra con qué objeto senadora añorbe hechos presidente adelante senador primeramente déjeme decirle presidente con todo respeto y con mucha puntualidad que usted miente el grupo parlamentario del PRI no se prestó a que entraran inconformes a este pleno no puedo aceptar que se diga que nosotros estábamos alentando esta toma de la tribuna no lo puedo aceptar porque en este parlamento es el diálogo sí diálogo pero también hablar con la verdad el segundo planteamiento muy puntual se tomó esta tribuna y esta cámara porque no hubo humildad para atender a los grupos inconformes y nosotros con otros grupos parlamentarios incluyendo el de usted aquí nos vimos sorprendidos cuando entraron al pleno de este recinto donde nosotros hacemos las leyes y discutimos y parlamentamos por eso presidente no voy a estar de acuerdo nunca con la mentira y menos con la difamación el grupo parlamentario del PRI está dispuesto a dialogar y a buscar los acuerdos por México pero no nos vamos a quedar callados es cuanto muchas gracias senador Vargas con qué objeto señor presidente si le recuerda usted antes senador Vargas con qué objeto con hechos adelante señor presidente primero le recuerdo que votamos por usted para que fuera presidente usted me dice cuando pueda poner atención segundo estoy escuchando lo que pasa es que quien lo está interrumpiendo es su compañera de bancada si no lo recuerda el que paró esa sesión fui yo en dos ocasiones la primera desde mi escaño después tuve que ir a decirle a usted porque no tenía la información de cuánta gente había aquí y se lo dije es una responsabilidad la vida de las senadoras y de los senadores ante los hechos que usted tuvo el día jueves yo le hablé inmediatamente porque la primera información es que usted había tenido una agresión y lo volvería a hacer porque es un compañero senador segundo lo que sí no estoy de acuerdo es en el comunicado que se hizo como Senado de la República hablando como cuarta transformación hablando como gente de derecha e izquierda no señor presidente y le quiero pedir un receso por el bien de esta sesión de media hora para poder calmar los ánimos gracias señor presidente continúa la sesión de senador Adán Augusto López Hernández con qué objeto con qué objeto senador López Hernández creo que hay que retomar el orden de la sesión no se escucha bien que hay que retomar el orden de la sesión que ya este asunto está suficientemente discutido o pasamos al siguiente punto del orden del día o le pediría que te cuente un receso y platicamos entre los coordinadores si yo creo que si me lo permiten compañeros senadores no es necesario el receso ya se discutió el tema